A ver, vamos a poner en claro. Nosotros, el grupo S.A., que es el que estamos, nuestro horario de clase es de 7 a 9.15. Yo lo cité, ahorita en realidad es cortito, para coordinar el examen final. El examen final tenemos para darlo este día jueves. No sé qué fecha es jueves. A ver, un segundito. Un segundito. Jueves 20. Jueves 20 estaríamos dando el examen final. Ahora, ¿a qué hora vamos a dar? A las 7.00. ¿Sí? El día jueves damos a las 7.00 el examen. El mismo día jueves, el mismo día jueves, 20 a las 11.30, damos, si ustedes quieren verlo, el repechaje del examen final. A las 11.30. Quiero saber si hay algún problema con esos horarios. ¿Alguien tiene algún problema? El examen oficial es jueves a las 7 de la mañana. Si le va mal, 11.30 tendría otra chance del examen final. No le vamos a llamar repechaje. En realidad es final. ¿Sí? Segunda opción del final. ¿Alguien tiene algún problema con ese horario? Ya. El segundo punto. El primero ya está definido. El segundo punto es básicamente las notas que hasta ahorita tienen acumuladas. Si ustedes entran a plataforma, absolutamente todo está revisado ya, a excepción de los dos últimos parciales que dieron. Que entiendo en una hora lo voy a terminar, si puedo. Eso quiere decir que hoy día, hasta las 10 de la noche, no les debo ni una nota, ni de práctico, ni de tarea, de nada, absolutamente nada. Ahora viene lo siguiente. Para el día jueves, para el final, yo normalmente eximo del examen final aquellos que hubieran tenido un buen rendimiento y demás. Siempre lo hago, no es ahorita, siempre lo hago. Eso significa que yo tengo que verme con ustedes mañana para decir quienes están eximidos de dar el examen final. Vale decir quienes aprobaron la materia sin necesidad del examen final. Entonces, como mañana no es un día hábil de clases, no lo tengo programado, yo lo que pido es que establezcamos con ustedes una hora en la que yo pueda entregarles la nota. Si quieren, en la tarde no tengo ningún problema. Horario es posible. Podría ser hasta ahora, para que estén tranquilos y no den el jueves. Entonces, podría ser más temprano a las 15.00. 15 o 17.00. ¿Qué es lo único que voy a hacer ese día o mañana? Ustedes ingresan y yo les voy a indicar cómo he sacado la nota final, cómo están sus parciales, cuánto el puntaje que tienen acumulado, quiénes están eximidos y quiénes tienen que presentarse al examen final de manera obligatoria para poder vencer la materia. ¿Hay algún problema en que sea a las 3 o a las 5 de la tarde? A las 3 estaría bien. ¿Alguien tiene algún problema con el horario de las 3 para confirmarlo? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, quedamos mañana a las 15.00. Los eximidos. Vamos a ver quiénes son los eximidos del examen final. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? ¿Nadie? Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo será más o menos la metodología de evaluación del final? Va a ser vía Zoom. Vía Zoom yo tengo que ver que son ustedes los que van a dar. Van a estar con dos cámaras, obligados. ¿Sí? Y van a responder pregunta tras pregunta. Cuando yo haga una pregunta, los voy a esperar sus 20 minutos. Recibo la respuesta y les de sin lanzo la siguiente pregunta. Si usted me pregunta, ¿nos va a lanzar las cuatro preguntas para que nosotros le pasemos el copia al ayudante y nos pase lo que hemos hecho en todos los exámenes? No. No va a ser igual. ¿Sí? Obviamente me van a tener que demostrar que lo que acumularon y demás, pues, se lo ganaron, digamos. Y si ya pasaron, bueno, los felicito. Pero los que no pasaron, se van a golpear el pecho en el final. Porque ahí sí voy a tener que ver quiénes son los que aumentan para poder aprobar la materia. ¿Sí? Sí o sí, dos cámaras tienen que tener habilitadas. Ya sea celular y portátil o dos portátiles, pero igual. Yo tengo que verlo, dar el examen. Pensaba hacerlo presencial, pero como yo todavía no estoy curado, sería irresponsable de mi parte citarlos a dar examen. ¿Alguna otra pregunta? Nadie tiene ninguna duda ya, entonces. Estamos quedando, jóvenes, el examen final es el jueves a las 7 de la mañana. El repechaje de ese examen final a las 11.30 del mismo día jueves y mañana a las 3 de la tarde los eximidos. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Está clarito? Eso es para aclararle al joven Alejandro Paredes de la Torre, que parece que no escuchó. ¿Les queda claro entonces? Sí, queda claro. ¿Queda claro, verdad? Muy bien, ¿de qué entra el final? De todo, absolutamente todo. No se escapa nada. ¿Ya? Entonces, nos estaríamos viendo mañana a las 3 de la tarde para saber quiénes son eximidos. Y el día jueves, obviamente, ya los que les falte por vencer la materia. A las 7 de la mañana, si les va mal, nos estaríamos viendo a las 11.30 del mismo día jueves. Muy bien, jóvenes, si no es más, no les quito más tiempo y les agradezco que hayan aceptado asistir a la reunión a un horario que no estaba planificado. Ahora sí estoy planificando para mañana ya a las 3 de la tarde para ver el detalle de las notas uno por uno. Lo pueden grabar, no tengo ningún problema, no hay secreto para eso. Y estableciendo ya que el examen final es el jueves. Su primera chance a las 7, su segunda chance a las 11.30. Nada más, ¿no? Jóvenes agradecidos, nos vemos. Pueden revisar en plataforma todos sus prácticos y demás, ya están revisados. Pueden ver en qué se equivocaron igual, ¿ya? Operación copia fue, pero me ayudaron, sí, porque se equivocó uno y se equivocaron todingos con el mismo error. No sé quién fue el ayudante. Lo dejo, jóvenes, nos vemos mañana a las 3 de la tarde para la lista de los eximidos. Ingeniero, ¿sí o sí son dos cámaras? Sí o sí son dos cámaras, claro que sí, porque primero, a ver, en realidad es una. Yo necesito que ustedes, si me permiten, voy a compartir algo para aclarar. Un minutito. Un segundito, un segundito. Un segundito. A ver, yo necesito esa toma. Esa toma es la que yo quiero. Entonces, puede ser que su computadora no tenga cámara. Fíjense, esta computadora no tiene cámara, es una PC normal. Pero, tal vez tiene una cámara con su, una webcam con su cablecito que lo ha puesto ahí a un lado. Una opción. Tal vez es un celular que está usando. ¿Ya? ¿Y por qué digo dos cámaras en algunos casos? Porque muchos de ustedes tienen la cámara incorporada aquí, ¿verdad? Y entonces, esa cámara no me sirve. Yo no le quiero ver sus ojos bellos a usted, ni sus labios rugosos. Lo que quiero ver es que usted sea el que está trabajando aquí. Ese es el objetivo de la cámara. Así que los que me aparezcan con una cámara vista frontal, no me sirven. No pueden dar examen. ¿Cómo colocan la cámara para verse en este estado? Si ponen un palito, un alambre, si cuelgan del techo algo, esa es una tarea de ustedes hasta el día jueves. El chiste es que yo tengo que ver esto. Lo tengo que ver a usted y tengo que ver la cámara. Perdón, la pantalla. Tengo que ver que usted está escribiendo y que ahí en el chat no le están pasando algo. Mañana ahí nos va a decir que no te estamos entrando. Así es, sí, mañana les digo. También voy a decir quiénes son los que están eximidos. Los que ya no pueden dar el examen final, no necesitan dar examen final. ¿Otra pregunta? ¿Cómo que de la misma manera a las 11 sería también con las cámaras? En los dos escenarios es con cámara. En los dos escenarios. ¿Otra? ¿Hable ahora o calle para siempre? Bueno, nos estamos viendo entonces mañana a las 3 de la tarde jóvenes para la lista de los eximidos. ¿Listo? 3 en punto, se conectan por favor. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.